Comunicaciones de Norte Comunicaciones de Norte Comunicaciones de Norte Comunicaciones de Norte El Norte Comunicaciones de Norte Aaaaaah, voy a decir ¿cómo se va? De verdad. ¿En Cuba, man? ¿En Cuba por lucha? ¿En Cuba por lucha, eh? ¿En Cuba? ¿En la serie o no? bueno, yo voy a llegar, yo voy a llegar, ya me llamo ¿eh? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!